Hola, bienvenidos. Esta noche, OVNICESSE. Celeste, Scorpio. Esta noche, como no, recordad también a los amigos de la pista de las 5 estrellas. Hace muchísimos años llegáramos por primera ocasión con los amigos de la pista de las 5 estrellas. Hoy estamos de regreso, casi aproximadamente unos 15 años que no veníamos aquí a San Miguel Espejo. Pero hoy lo hacemos con el gusto de estar con todos ustedes, con toda la gente, San Miguel Espejo. Y por supuesto, poquito más adelante, la gente de Capulán. Y si Dios nos permite, también tenemos gente de Chonaca de Pepe y de la ciudad de Puebla. Vamos adelante con la música, señores. Y más bien menos, vamos a la música por parte de José García Celeste, Scorpio. Avanzamos, ritmo y sabor. Celeste, Scorpio. ¿Quién es el sabor? Dicen, dice. Celeste, Scorpio. ¡Mira qué bonito dice la cumbia! Vamos a vainar el solostre con la cumbia, con la cumbia, con la gente presente. La gente que nos escuche, San Miguel Espejo. Y dice que al sabor, con todo el ritmo y el sabor de cumbia. Hoy diciembre con el sonido, con el sonido. La calidad total. Sí, sí, sí. Scorpio. A esta noche el señor un ensamenino, viciéndose de azul. ¿Por qué se dan? No solo porque el pan cruzo azul. No porque el cielo es azul. De corazón azul, azul, azul. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo dice la cumbia, Maranquilla? Seguimos siendo, Celeste, Scorpio. La calidad total. Es el famoso cotorrito. Y toda la gente de San Miguel Espejo. ¡Escúchala! ¡Venga! Este saludo nos dice, mi mamá me mandó a dormir, pero yo le dije ni madres porque, Con Celeste, Scorpio. Siempre, me debemos de divertir. Este volumen es maturte, roquero y tanto. Esto nos llevará un besito encima de alguien. ¡Urles! Y su compadre, el rey del face, el famoso cuñado. ¿A que dicen que es su viejo? ¡Viejo, viejo! ¡Ah, chingado! ¿Ya se convirtió un bandera? ¡Ah, no! ¿A que dicen que es su viejo amigo? ¡Ah, caray! Muchos, muchos no nos quieren, muchos nos odian, los zombies trece. Siguiendo haciendo historia. Ese Kachis Huevo, ese momi Pato Charly, Chole, Alan, Alan, Alan Canet. Con amor siempre, con el show exclusiva. Si, usted es Scorpio. ¡A que copia tan sabrosa! Esta noche para el enfermo de amor. Y sus cuatro signos de dolor. Para Maggie y la soñadora O Chismix, La Morena, Chimil Gadapi, Félix, El Cuñado, Sirena La gente de Solideros de Corazones Esta noche nos acompaña Siempre contigo ¡Ajá! Y que se muevan esas luces Con el ingeniero Canas ¡Atener! Paparapachis y sus peluches de guerra A todas las ayayas de Celeste, Scorpio Y el viejo más viejo El rey del montacho ¡Postachón! Ahorita le ponemos el tema Una chela para olvidar ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Venga sabor, venga la alegría en Celeste! Ese famoso rey del Face ¡Y sus pochirules! ¡Ese nuevo es super king! ¡Ajá! Así como dice O Sictop Para Siloctop Érico Peruzzi Calacas Pompeye ¡Listo! ¡Ay, no, lindo! A que bonito dice Por el chono Edito Peruzzi Calacas Ese guapalle Hoy y siempre Vamos a bailar esa noche ¡Mira qué bonito dice! ¡Venga sabor! ¡Ese cotorrito! ¡Ese cotorrito! ¡Ese cotorrito! Llegaron las chelas bien frías Bien heladas Esa noche para toda la gente De San Miguel Espejo ¡Ajá! Eso para el Peruzzi A huevo, voy, Pato, Charly, Alán, Yair, Patocho, Alón, La Cade, que nos complazcan con una rola, ajá, y la amo de los aquellos, ahí viene, y la amo de los aquellos, ajá, el Cholo, Erika, Perú, Sinjala, Caspo, Peñe, Cristian, hola banda contigo, esa noche a ese compaíto, ese compaíto se canelea, y los viejos recuerdos, aquí, San Miguel de Espejo, ándale, sobe, 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 las a las 6 de la mañana, voy con la calidad. Ese famoso unes apelino, y su amor, 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 y su yerno, 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 y sus cuatro sirios, sirios de dolor. Ese famoso rey del feis, ese famoso rey del feis, el tomador de leones, y de banderas. Ese famoso rey del mostacho, el famoso rey del mostacho, usted lo conoce, el rey del mostacho, y su jefe, hasta la 14 sur. Ese famoso rey del mostacho, un solo esencial, para el chocomil número uno de los cometas azules, hace un tiempocito, el ingeniero Matute. Cuando se echaban el tema de mesa para uno, y el pomo para uno, el chiste es que todo acababa en uno en uno. Seguido siendo un celeste, el que se subió, la cama va a tomar. Ese es para los amigos de Capulán, la gente de Chora, que no pesa la noche, escucha el sabor. ¡Ritmo! ¡Cumbia! Ese famoso tesoro, y sus pesos lo van en oro, tesoro, oro, oro, oro. Se robaron a su novia, se robaron a su novia del tesoro. Esta noche para los hermanos crazy, del Carmen, esta noche, Jando Silva, roguero Matute, Marlones, Andresito, todo el barrio del Carmen, esta noche. Y ya comenzó el Pérez a cobrar su semita, porque dice que ya se le está echando a perder a Guacante, a su semita en el Pérez. De allá de enlace oro, de allá de los antojitos mexicanos, con arroz en la B, esta noche por su amorticia, otra vez de parte del cane, hoy presente. Vamos a ir diciendo. Nosotros decimos uno, dos y tres. Una vez más, González, escorpión, otra vez. ¡Vamos!